Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro. Es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar unos deliciosos chiles rellenos con queso y camarón. Espero que les guste. Vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta deliciosa receta. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer los chiles rellenos de camarones con queso. Tengo cuatro chiles o pimientos dulces, le llaman en otros países y son cuatro unidades. Media libra de camarón, ya está limpio y desvenado. Le voy a agregar dos cucharadas de cebolla picada, un diente de ajo. Diez onzas de quesillo salvadoreño, puede ser también queso mozzarella o cualquier queso que se derrita, que encuentren en su país. Para la salsa le voy a agregar tres tomates, media cebolla, un diente de ajo. Para el capeado serían tres huevos. En una sartén colocaremos media cucharada de mantequilla y comenzamos a agregarle la cebolla juntamente con el ajo. Cocido estos dos ingredientes le agregamos el camarón. Si usted desea le puede agregar consomé en polvo de camarón, si no sería opcional. Le vamos a agregar pimienta molida al gusto de cada persona, adobo, sería media cucharada, cuarta cucharada de sal en grano. Estos serían solo los ingredientes para el camarón. Lo voy a cocinar acá durante unos tres a cuatro minutos, no más. El camarón es una de las proteínas que rápido se cocina. Se siente ya el olor de la cebolla y del ajo. Son dos ingredientes que le van muy bien al camarón. En este momento los retiro del fuego y los reservo a que se enfríe. Y voy a asar los chiles sin nada de grasa. Solamente los he colocado en la plancha, en una plancha caliente a fuego alto. Y aquí los voy a dejar dorando. Cuando veamos que están dorados de la parte de abajo, acá del tallo le damos vuelta. Y así los vamos a ir dorando de ambos lados los chiles. Para hacer la salsa vamos a necesitar dos tazas con agua. Y vamos a colocar acá los tomates junto con la cebolla y el diente de ajo. Lo vamos a cocinar acá por unos seis a ocho minutos. Ya se cocinó la verdura para la salsa. Ahora lo que voy a hacer es reservarla a que se enfríe para licuarla. Mientras tanto los chiles ya se doraron y ahora los vamos a retirar del fuego y los vamos a colocar acá adentro en una bolsa. Y los vamos a dejar acá a que se enfríen. Y así rápidamente se retira la piel de los chiles. En un vaso de la licuadora vamos a agregar los tomates. La cebolla y el diente de ajo y el mismo líquido donde habíamos cocinado estos vegetales. A licuar. Y reservamos esta salsa. Los chiles ya se enfriaron. Entonces los retiro de la bolsa y fácilmente se retira la piel. Le hacemos una abertura para retirarle las semillas que están aquí adentro. Voy a reservar los chiles ya están limpios y ahora prepararemos el relleno. He dividido el queso en cuatro porciones y acá en cada queso le voy a agregar los camarones. A cada porción de queso vamos a amasar con nuestras manos incorporando los ingredientes. Ya que hemos integrado muy bien los ingredientes o el relleno, lo colocaremos acá adentro del chile. Y lo cubrimos muy bien. Ya relleno los chiles, lo vamos a reservar. He separado las claras con las yemas. Con una batidora o con un tenedor vamos a batir las claras de los huevos. Cuando ya están a punto de nieve las claras, entonces en este momento lo que voy a hacer es agregarle las yemas una por una. Empezaremos a batir. Si alguna persona desea agregarle harina o fécula de maíz, le pueden agregar, yo le voy a agregar una cucharada de harina de trigo. Y mezclamos suavemente. Ya incorporada las claras con las yemas y la harina. En una sartén caliente agregaremos suficiente aceite. Si su sartén es de teflón o antiadherente, entonces le van a consumir menos grasa. Agregaremos un poco de huevo aquí en la sartén. Le colocaré un chile. Y vamos a forrar con más huevo. Y así lo voy a hacer todos. Cuando estén dorados de la parte de abajo, con la ayuda de una espátula y de una cuchara, le vamos a ir dando vuelta. Cuando ya estén dorados, lo voy a ir colocando en un papel toalla o papel de cocina para que absorba el exceso de grasa. En la misma sartén donde cociné los chiles o los rellenos, voy a colocar la salsa que habíamos licuado. Le voy a agregar media cucharada de sal. El adobo, que son especias deshidratadas, incluye comino. Y aquí le voy a agregar aproximadamente media cucharada. Y la cuarta parte de la cuchara, que sería de consomé de camarón. Los mezclamos muy bien, sin aceite, sin mantequilla, sin nada. Así quiero la salsa. Y vamos a ir colocando los rellenos con cuidado. Lo voy a cocinar acá durante unos 10 minutos a fuego medio. Después que he reducido la salsa con los rellenos, entonces es momento de servir. Y después de haber estado estos rellenos de chile con camarones y queso, ahora a disfrutar. Y puedo decirles un buen provecho. Que lo disfrute. Podemos disfrutar estos rellenos de chile con un arroz blanco, con una ensalada fresca o con el acompañamiento que tú quieras. Tú decides qué es lo que deseas acompañar con estos chiles. Deliciosos, fáciles, prácticos. Ya lo viste. Y están riquísimos. Espero que hayas disfrutado esta receta. Y que si te ha gustado esta receta, no te olvides de darle like. Con el dedito hacia arriba. Que te suscribas a mi canal aquí abajo donde dice suscribirse. Que compartas los videos en las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Si Dios así me lo permite. Bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!